Junto con las denuncias, la formación, la prevención y la educación son claves para acabar con la violencia contra la mujer. Así lo han manifestado las consejeras de Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades en el acto organizado en Valladolid con motivo del Día Internacional de la Eliminación de esta Alacra Social. Parece mentira, pero se están detectando roles machistas, roles sexistas en nuestra sociedad que se creían que estaban ya eliminados y para eso son muy importantes las campañas de sensibilización. Para eso es muy importante la educación que se realiza en los centros. Y es que es muy importante tomar conciencia del grave problema que supone la desigualdad y el maltrato desde la infancia. Por eso este acto ha sido organizado por y para los escolares. Juntos han abordado lo que supone la violencia contra la mujer y los medios que tienen a su alcance para acabar con ella. Por nuestra parte ya estamos poniendo pinares firmes en la base de este edificio. Lo hemos hecho con la puesta en marcha y desarrollo de varias líneas de actuación que muchas de ellas se han visto en esta intervención. Se hablaba de un protocolo ya de intervención educativa ante la sospecha o evidencia de algún caso de violencia de género. Un protocolo al que ya se han acogido 47 colegios e institutos de nuestra comunidad y que se une a otras iniciativas como la red de centros Violencia Cero, la maleta viajera o los cursos de formación para docentes, escolares, padres y entrenadores.